Saban, disculpa que te interrumpe. Sí. Tu grupo técnico, el grupo técnico, el camerino técnico salió a darte la mano. ¿Qué pasó? Joel, Joel, esto no se trata de técnico o rudo. Esto no se trata de camerino. Es lo de Gilbert y mío. Es personal. Gilbert, tú has cruzado todas las líneas. Pero se trata de esto, del campeonato universal. Está en mi cintura y no lo vas a tener hasta que me derrotes y no me vas a derrotar hasta que me mate. Gilbert, prepárate para pagar las últimas consecuencias.